Muchas gracias, un gusto saludarles. El vicepresidente del Congreso Nacional me acompaña, Antonio Rivera Calleja, sobre diferentes temas. Y uno de los temas con los que iniciamos es lo que ha dicho el presidente Oliva, que ya a partir del lunes se aplican la primera y segunda dosis a los empleados, más de 400 vacunas donadas por el Seguro Social, para iniciar en los próximos días ya las sesiones presenciales. Los voy a conocer el presidente Oliva hace unos minutos. Lo platicamos con él el día de ayer, existía esa posibilidad de que pronto retornemos a sesiones presenciales, una vez que tengan las dos dosis, ustedes los medios de comunicación, nosotros los diputados y el personal del Congreso. Así que yo creo que pronto tendremos sesiones presenciales. ¿Esto es importante porque diversos sectores han estado pidiendo las sesiones presenciales? Sí, es importante. Es necesario que nosotros retornemos a tener sesiones presenciales con medidas de bioseguridad. Recuerden que es un lugar cerrado, totalmente cerrado, donde no hay circulación, así como estamos aquí en esta plaza. Así que yo creo que pronto tendremos sesiones presenciales y ustedes van a poder cubrirlas como siempre lo han hecho. Un tema importante, tema electoral. Se han remitido 12 proyectos de ley por parte de las concejales del Consejo Nacional Electoral, quienes piden que sean ellas las que hagan los pagos y no el CIAFI a través de ese fin. Mire, yo respeto cualquier iniciativa de ley que venga porque está en todo su derecho. Tienen iniciativa de ley. Pero que lo pague el CNE o que lo pague ese fin a través del CIAFI, para mí es lo mismo. No entiendo cuál es la diferencia. No entiendo cómo se violenta la autonomía electoral del CNE, simple, sencillo y llanamente, porque ellos no pagan directamente. Es un trámite transparente, es un trámite legal y que lo hacen todas las instituciones del Estado, hacen el CIAFI. Ustedes no les entiendo. El 11 de septiembre asume que el bien aguirre como presidente del CNE y estoy seguro que hay que elevar la celeridad del caso. Deberá de ser un proceso transparente. ¿Esto le da transparencia incluso en cuanto al manejo de los fondos? Sin lugar a dudas. ¿Quién genera el F-01? Ellos. ¿Quién adjudica? Ellos. ¿Quién convoca? Ellos. Solo que el pago es a través de finanzas. Yo no les entiendo, pero hay que respetar toda iniciativa de ley que venga aquí. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, dialogando con nosotros sobre estos temas electorales. Junto a Johnny Duarte, buenos días.